Luego de nueve semanas la Liga comienza a develar algunas certezas. Dos de ellas son que tanto los acereros como las panteras parecen haber encontrado su paso, y son serios contendientes para pelear por el título. El duelo de este jueves por la noche en el Jamesville promete ser de poder a poder, en especial por la paridad de fuerzas que ambos presentan a la defensiva. Los acereros son la número 12 de la Liga, mientras que las panteras se colocan en el lugar 11. Esta situación pronostica un partido cerrado aunque no necesariamente de pocos puntos, los acereros parten como favoritos. Además de la localía, Pittsburgh ha logrado encontrar un extraordinario equilibrio entre defensa y ataque, en gran parte gracias a la extraordinaria labor del corredor James Conner, quien ha logrado suplir de gran manera a Lebeon Bell. Al superar las miliardas desde la línea de golpeo, el éxito en el ataque terrestre le ha permitido a Roethlisberger darle desahogo al ataque aéreo. Big Ben ha conectado de nuevo con Antonio Brown, al punto de convertirlo en el receptor con más de Toutoun en la temporada, con nueve. Carolina, por su parte, poco a poco ha encontrado soluciones a la ofensiva, sobre todo en cuanto al juego terrestre. Esta situación le ha permitido ganar tres partidos consecutivos para meterle presión a los Santos en la cima de la división. Las panteras buscarán aferrarse a sus armas para vencer a un rival al cual solo han podido derrotar una vez. Newton buscará aprovechar su versatilidad para confundir a la defensiva, con el apoyo, desde luego, del corredor Christian Caffrey, otro jugador fundamental en el ataque.